Música Muy buenas, como un youtuber, aquí están los que están en el micrófono de nuestro nuevo profile Hoy día tenemos el de la extensión del video pasado Hoy día estamos con el mazo Magician, o más que nada, Odai Magician El cual, a mi parecer, es un mazo que va a estar catalogado entre los más fuertes del meta Con una habilidad de proteger sus escalas muy altas Busca con todas las cartas del mazo Tiene una habilidad de OTK increíble Pero bueno, vamos con el deck profile Partimos primero con tres, con dos monstruos vainilla El primero es triple de Dragon Pit Magician Es un monstruo vainilla, escala 8, nivel 7 Y su efecto es que si está en la escala péndulo Y hay otro Magician en el otro lado Tú puedes cartar una carta péndulo de tu mano Y vas a poder destruir una decisión de Tramp Es un tifón bastante bueno Juego dos tifones de Min, pero además esta carta me permite hacer más tifones O sea, siempre tengo un tifón y con la habilidad de este monstruo El of a Dragon Magician Siempre voy a poder recuperar los que descarto al cementerio si lo invoco de forma especial Entonces nunca pierdo lo que es el coste de este monstruo Además hay un monstruo en el mazo que normalmente lo queremos ver en el cementerio Así que no nos molesta mucho A 13 es muy bueno, además sobre todo la escala Y el otro que os puedo a uno, que es la otra vainilla, es Dragon Pulse Magician En nivel 4 y su efecto es el mismo Descartando monstruo péndulo, si hay un Magician en el otro escala Destruimos un monstruo Destruimos un monstruo Destruimos un monstruo Destruimos un monstruo si es bueno Pero al menos ahora los monstruos o no los puedes tarfequear No puedes destruirlos Y más allá que ni el 4 no son muchos veces los monstruos ni el 4 Pero si es calavaje normalmente siempre lo veo en la zona péndula Vamos con los demás monstruos cuyo triple Odd Ice, Pendulum, Dragon Su efecto en la zona péndulo es que al final del turno podemos destruirlo Para poder buscar cualquier carta de monstruo péndulo De 1500 o menos de ataque Podemos buscar si no me equivoco a lo que es Dragon Pulse Podemos buscar a lo que es Noble Dragon Podemos buscar Excentric Normalmente siempre Excentric Podemos buscar Wizard Ice Magician Y etcétera Otros monstruos péndulos si es que lo jugara Pero es un monstruo a mi parecer que no es tan bueno Porque es un poquito lento Como para una razón no se jugaba en Klee Lo cual era el primero que se jugaba Pero lo juego acá porque es una de las piezas principales del deck Por algo se llama Odd Ice Magician Ahora después les voy a explicar por qué Cuando vean las otras cartas Juego triple Wisdom Ice Magician Su efecto es que si está con otro Magician o Perfomapa en la zona péndulo Yo puedo destruirla y poner en su lugar un monstruo Magician péndulo del Mimazo En la zona péndulo Listo Luego lo pongo Lo destruyo Pongo la zona péndulo Ahí voy a tener la escala para hacer péndulo invocándola el mismo Es una carta demasiado demasiado buena Me encanta No podría jugarla a menos de 3 Tengo que jugarla a 3 Es un buscador más en el mazo Y juego muchos buscadores La siguiente carta de Ambil Buscador Se llama Perfomapa en el Skull Global Joker Cuando esta carta es invocada normal Puedo buscar un monstruo Perfomapa en el Mimazo O un monstruo Magician péndulo O un monstruo Odd Ice De nuestro mazo a la mano O sea es demasiado bueno Lamentablemente Y menos mal que no lo hicieron Es que si se invoca especial No lo buscan ¿Ya? Eso es bueno y malo Bueno porque no lo hace tan broken Malo porque no podemos aprovecharnos mucho Otro efecto es que si está en la zona péndulo Que es el efecto de péndulo Los efectos de los monstruos Odd Ice o Magician Péndulo no pueden ser negados Ahí los Perfomapa tampoco ¿Ya? Ahora vamos con las 7 cartas A 2 Vamos con Off Dragon Magician Esta carta me encanta Me encanta Pero no la puedo llegar a jugar a 3 Por... No sé Es que como ni el 6 No lo puedo aprovechar para nada más que ese efecto En la zona péndulo Si tú contras también otro monstruo Magician En la zona péndulo Tú puedes recuperar una carta Magician O Odd Ice De nuestro Strayek a la mano Ahora si yo lo invoco normal O de forma especial Podemos reciclar una del cementerio También un Magician péndulo O un Odd Ice Entonces como... Descarto con Dragonfish Listo Pa Luego lo invoco al especial Y lo recupero Entonces nunca perdí nada No me hice un menos 1 Y lo recuperé Me hice un 0 Así que me lo comía ¿Ya? Esta carta me encanta En el sentido de que es una carta Que si o si descartamos Se llama No el Dragon Magician Su efecto de la zona péndulo No es nada de una amarilla Del otro mundo Si no tengo un Magician Se destruye Simplemente ya Su efecto es que si controlas Un monstruo nivel 7 mayor O Odd Ice Le reduces 3 niveles Y le invocas especial a ella Bueno el chiste Si se usa para un Sincro De tipo Dragón O Odd Ice Esta carta regresa Al mazo Y además Stuner Por algo Stuner este monstruo Por eso es bueno Y además si yo le escarto Con Pendulum K Ya busco todo Invoco y luego lo invoco a ella Porque igual me sirve en el cementerio Puede hacer su efecto Del cementerio de la mano Entonces es una carta Que me da lo mismo Si descarto Además tiene un bonito combo Con otras cartas Ya Juego lo que es un Looster Pendulum De Dragon Slayer Porque a veces quiero destruir También A veces tengo Looster y el Dragon Pit Destruyo el Dragon Pit Para buscar otro Hago escala Pendulo O de repente Me destruyo el mismo Looster Pendulum Para poder Para poder Invocarlo Después Hacer Ignite Formage Para poder sacarme Monstros gordos Que no pueden ser Targeteados Como el Dark Destroyer Forerunner También con un Eccentric Porque aquí la puedes usar Demasiadas formas Es nivel 3 Es escala 7 Su efecto en la zona Péndulo Es que se vuelve un Tifón Y en la zona de monstruos Una fuerza exiliada O sea destruye un monstruo Tributándole a ella misma ¿Qué pasa? La Eccentric La puedo usar de Tifón Y si tengo la escala Necesaria Puedo usarla como tributo Para destruir un monstruo Entonces puedo destruir Dos cartas de mi oponente Y no pierdo nada ¿Ya? Esos son todos los monstruos Péndulos Si no, que los juego 19 Vamos con dos Miss Valley Apex Sabian De monstruo me encanta En este mazo Cae porque si Su efecto es que Si se activa una carta Y el efecto de una carta Es activado De una carta Por agresar una carta Miss Valley Y regresarla a mi mano Es muy buena Es demasiado buena Porque lo invoco Y me activan algo ¿No? Entonces si yo también Tengo un Vortex Dragon Ya puedo empezar A ir negando De a dos cartas Entonces como Demasiado bueno Esos son todos los monstruos Que juego Hay cartas muy buenas También que puedes jugar Tal vez otro Dragon Light Incluso puedes jugar El Kirin Magispector Kirin Le doy muchas gracias A Fran Díaz Fran Díaz Me equivoco Por dar esa idea En nuestros videos Así que vayan a verlo Chicos Es gratis Bien Vamos con los chiles Juego triple pendulo Un cal Porque esta carta Es la más broken Del mazo Descartando una carta De tu mano Busca dos monstruos Magician Péndulo De diferente nombre A tu mano Ya Y durante el turno Que se activó esta carta Y el turno oponente No se pueden destruir Las monstruos En la zona péndulo O sea Wilde Nice Me da lo mismo Me da lo mismo El Wilde Nice En ese caso El único chiste Es que no podemos usar Wilde Nice Magician Porque esta carta El Wilde no puede ser destruido Tipa Pa 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 ¿Por qué? Porque está la pendula Un cal Es un pequeño detalle Que no tienen que hacer ya Juego triple sky Iris Esta carta me encanta Porque me gusta Lo que es la Odise Fusion Que ahí va a llegar A ayudarme O busco lo que es el Odise Entonces busco el Odise Lo pongo y busco el tiro Entonces me voy reduciendo Carta Además que protege también Las escalas péndulo Y ser tarjetiado A mi parecer es una carta Demasiada demasiado buena ¿Ya? Juego triple star goblin Porque es necesario Para chicar mazo Juego dobles espadas De las 6 estrellas Esta carta Removiendo un monstruo De mi ansieto O De mi campo O la mano Puedo robar dos cartas Entonces si llego a sacar No sé Dos Miss Ballets Y doble Dragon Pit Eso es horrible O solo dos Miss Ballets Y nada más Y partiendo primero Eh Prefiero robar Escuchen Prefiero remover ese Miss Ballet Para poder salgar algo Porque si no tengo Una péndulo en cada Tengo un skydisk Tengo un star goblin No tengo nada Eh Voy a estar en serios Serios problemas También es juego doble Odise Fusion Pero yo pienso jugar una Porque el hecho Es que esta carta A dos Si fuerza es la salida Pero para eso Tenemos skydisk Que lo va a sacar Porque si Porque estoy yendo Una escalapéndulo Puedo buscarlo a él Ahora Eh Su condición Para que esta carta Sea broken broken Como una Eh Una Shadow Fusion Es que si tu oponente Contra dos O más monstruos Tú puedes invocar Un monstruo Odise De tu extra deck Usando Eh Fusion Usando materiales Que estén En tu extra deck También O sea Yo puedo usar Por ejemplo Este monstruo Con un magician Para invocar Para invocar a este Que está mi extra O para este Esto Y esto Que está mi extra El chiste Es usar Barciarse O aprovechar Ese efecto Pero A dos El problema Es la situación De top deck O la situación Es peligrosa Cuando ya la tienes Se manejen Con esta carta La hago Pero la robáis De no es Con Y solo voy a crear Una de estas Por turn Entonces Me asquea un poco Y ya me pasó Veas veces Que roba dos O dice Fusion Y decía Como que Ya Jue doble Sumonerar Porque solo tengo Tres targets Entonces Si juego Espadas Y sumonerar Estas cartas Van a dar al tiro A checar el mazo En tres cartas Porque sumonerar Busca y con la espada Del rato saco dos más Jue doble tifón Porque a mi parecer Tifón es una carta Que tiene que estar Para sacarse Los luster pendulum Para sacarse Las vanity Los skilling Etcétera Etcétera Una vanity Y una solo warning Este más No juega muchas trampas Y la recomendación Es que no juegue Muchas trampas Porque si no Se le va a empezar A destacar Mucho Mucho El mazo En ese Tampoco Jue de muchas cartas Chicos Bien Vamos con el extra Jugamos doble O dice Vortex Dragon Se hace con un monstruo Dice Y con un monstruo Péndulo Ahora Su efecto Es que cuando esta carta Invoca de forma especial Selecciona Carta En ataque Boca arriba De tu oponente La regresa a la mano Para activar entre el turno Cualquier jugador Si se activara Un hechizo Una trampa Tu regresas Un monstruo Péndulo Y tu extra Es boca arriba Al mazo Para negar Esa activación Y destruirla Y solo puedo activar Los dos efectos Una vez por turno O dice Vortex Dragon Me encanta Yo cuando la vi salir Dije Esta carta Es brutal Es brutal Me encanta el efecto Es otro Miss Valley Sin levantarse Reciclo los monstruos Péndulo Los puedo volver a robar Si necesito Vortex Magician Listo Necesito El off dragon También Es demasiado Demasiado buena Juego lo que es Un rune ice Pendulum Dragon Se hace con un O dice Pendulum Dragon Y un spellcaster Todos son Ahora Ahora El efecto De esta carta Es igual Al nivel Del monstruo Que usamos O sea Si usamos un monstruo Ni el 4 El pezcaster O menor Este monstruo Puede hacer Dos ataques Si usamos 5 mayor 3 Eso no te caga Con patas Básicamente Para intentar Forzar El oteca rápido Si mi oponente No tiene nada Y digo Ay Hago esto Funciono Esos dos Pego 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 Listo Para eso Es más que nada No es tan bueno Pero no está de más Jugarlo Hay nivel 8 Tal vez Esa es la única Contra No combina mucho Con las niveles Del más ¿Ya? Juegos también Oda is Metal Burst Dragon Es un monstruo Túnel Y un monstruo Túnel Es genérico Ahora Su efecto Es que si esta carta Se invoca de forma especial Selecciona un monstruo De la zona pendula Y lo invoca En el campo De forma especial Esto lo puede Exigar este efecto Una vez por turno Y este Durante el turno Este monstruo No puede atacar Si activa esta carta ¿Ya? Ahora Este monstruo Lo juega 2 Porque es muy fácil Sacarlo Además que uno Normalmente Si lo llega a usar La Odd Eye Fusion Se va como material Para invocar al Vortex Dragon Pero Normalmente Cuando cae este monstruo Tiro el Dragon Pit Que está en mi zona Péndulo Hago el Siguiente El primer exit Que les voy a explicar Y voy a empezar A combiar con mi típica jugada Juego Un Mr. Promises Porque juego un Dragon Slayer En el Dragon Slayer Este monstruo Son la textura del mazo Para poder sacarse Como dije Cosas grandes Cosas Cosas Muy muy grandes ¿Ya? Juego Odd Eye Absolute Dragon Este monstruo No saben lo que me encanta Me encanta este monstruo Su ataque es bastante bueno 2800 es un ataque Que me sirve Me gusta Ahora Durante el turno Cualquier jugador Si un monstruo declara ataque Tú puedes acoplar un material Y negar ese ataque Después de eso Puedes invocar un Odd Eye De tu cementerio De mi cementerio O la mano Si esta carta Fuera de ser Mandada al cementerio Después de haberse invocado Al format exit Tú puedes invocar Un Odd Eye De tu extra deck Entonces ya Invoco Absolute Dragon Hago todo esto Pa 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 Luego lo fusiono Hago Rune Ice Y luego O sea Hago Vortex Dragon Y luego invoco Rune Ice Pego, pego De cada Cosas así puedo llegar a hacer Son cosas muy Muy buenas Que puedo llegar a hacer Con el Odd Eye Absolute Dragon Me encanta además Que para ataques Entonces me protege Y me salva De muchas situaciones Peligrosas Rangos Rangos 7 Genéricos Big Eye Y Dracozak Son necesarios Créenme que son Muy muy necesarios Me sirvió mucho esta carta Y este otro No nunca lo he tirado Sinceramente nunca lo he tirado Nunca he llegado a la ocasión Pero sé que salva En algunas situaciones Peligrosas Ahora también juego Oda y Rebelión Dragon Esta carta No me gusta No me gusta Pero es que la uso Para generar elotecar Porque ahora Si esta carta se invoca De forma exit Destruyo todos los monstruos Nivel 7 o menor De mi oponente Y le inflijo Mil por cada uno Ya Y si tu haces Esta carta Puedo hacer 3 ataques Durante la Battle Phase Ya Es como Destruyo Ya Te pego 2000 Pego 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 Imposible Que si no pasa Si pasa tu ataque No gane Más que nada Es para elotecar Ya O también Su versión pequeña Dark Rebellion Exit Dragon En los niveles En los rangos 4 Porque es el monstruo Un monstruo fuerte Que puedo hacer Esta que quiero forzar Monstros fuerte Ya El Skullcrawl Ya no me sirve Después el Windonice Lo puedo recuperar Con el Off Dragon 101 Castile Y D-Wheel Son necesarios En todo extra deck Que pueda hacer rango 4 No ya No juego Trapset Magician Porque No se Ya los monstruos Hacen bastante daño Como para intentar algo Y además No le saco mucho provecho A un mundo De efectos Pero si se puede jugar Yo no lo jugué Porque si jugar este monstruo Pero yo sacaría Estas dos cartas Esta para meter Trapset Magician Y Esta para meter Alguna o que otra carta No se Un Skullitch Eh Otro mismo Vale O un Kirin Para hacer algo Porque no me gusta Pero bueno Hasta que el deck profile Recuerden El Zaydex No lo pongo Porque el Zaydex Ya depende de ustedes Chicos recuerden Que el Zaydex Cambia dependiendo Del torneo Del evento De la ocasión Que tu estés jugando También depende De los tipos de mazos Que se estén jugando En el instante Del torneo En el cual vas a entrar En mi tienda No se juega Mucho meta Entonces no juego Zaydex Con muchos Zaydex Contra meta Ok Pero eso ha sido todo Recuerden Comentar Suscribirse De darle a like El video Le mando saludos A todos los que adivinaron La canción Que usamos en el video Se llama Megalovania Del juego de Undertale Le damos un saludo A Palomir Rack Que lo escribió En el grupo Yugio Snake Store Le damos un saludo A Drewman Que lo escribió En los comentarios Del video Y también le mandamos Un saludo A lo que es A Shancho No También le mandamos Igual un saludo A Shancho O sea que Estaba hablándome De las espadas O sea está hablando De mi icono De mi canal Y un saludo A Ignacio Pérez Mayer Que también descubrió La canción En mi hijo Darklox La canción es Megalovania Y elige Grande Ignacio Le mandamos un saludo Obviamente un saludo A toda la comunidad De Viña A toda la comunidad De Santiago Un saludo A Héctor Pérez Por haber quedado En Top 16 En el WC de Sao Pablo Eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!